Bien, nos encontramos exactamente delante de la barra de costelería. Salvador, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Buenas tardes, sí. Vamos a ver, el camarero de la derecha está haciendo un cóctel de invención para aquí, para Antares. Es un cóctel digestivo, ya hay personas aquí que están terminando de tapear y es un cóctel digestivo. Lleva un poquito de una ginebra, se llama la Carmela, una ginebra de Tenerife, muy buena. Lleva mango, lleva fruta de la pasión y lleva partes iguales, esa ginebra con licor de pasoa, nata. Y después le vamos a poner un poquito de fruta, nosotros nos gusta muchísimo utilizar la fruta. Le vamos a poner un poquito de fruta natural. Lleva una cucharita con unos granos de granada. Va en costelera por la densidad que lleva el cóctel y ahora lo veréis cómo queda. ¿Qué es lo que hace ahora el barman que está preparando el cóctel? Bueno, el barman ha metido los tres ingredientes de la costerera, los agita, por el sonido, podemos observar que por el sonido del hielo, cada vez menos seco, con lo cual es porque los elementos de dentro están más mezclados y no lo podemos ver aquí, pero cada vez está la costerera más fría, evidentemente. Está sirviéndolo la copa y ahora lo va a terminar con la granada, la cucharita de granada, que prácticamente es un maridaje con el cóctel, la fruta tropical, vamos, en este caso no es una fruta tropical, pero es una granada que le va a maridar perfectamente con ese cóctel. Gracias. Gracias.